Escúcheme, ¿por qué me van a poner vallas cuando yo voy a pedir lo mío? Lo que he aportado 42 años, ¿por qué me ponen las vallas? Atrás de las vallas, los batatas que le estamos pagando nosotros. Estaba mi hijo, que es arquitecto, él no tiró piedras, pero yo sí que tiré piedras, porque no le tiré a la policía, le tiré al gobierno que estoy en contra del gobierno. Siempre en los vivos ya estamos pagados, siempre en los vivos ya estamos pagados. Hoy no es tiempo de obedecer, es tiempo de comprender que no le queda ya mucho tiempo. No, no hay que dejar de pensar, no hay que dejar de actuar, yo no recargué la llama, brote. La llama, brote. MSE DEDVE Siempre en la memoria para her cabos, volvieron lo harán. Yo salí a luchar cuando tuve hambre. Usted cuando tenga hambre, si algún día tiene hambre, va a salir a luchar también.